Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ruiz Canela, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra y vamos a comentar con él el artículo que enviaron a la revista española Cardiología, que trata sobre acicalneitignas en plasma y riesgo de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, el estudio Prevención con Dieta Mediterránea. Hola Miguel. Hola, muy buenas tardes. Bueno, teníamos varias preguntas, teníamos curiosidad sobre este artículo. Lo primero es, ¿cuál fue el fundamento de la pregunta de investigación que planteasteis para este estudio? ¿Cómo lo planteasteis? Bueno, hay una respuesta general que es que todo este estudio está en torno a una pregunta sobre el mecanismo que explica el efecto cardioprotector de la dieta mediterránea dentro del estudio PREDIMED. Entonces, ahí hay una línea de investigación en el campo de la metabolómica y en concreto planteamos varias preguntas de investigación y una de ellas, el papel en general de la acilcarnetina, ya que tiene un efecto relacionado con el funcionamiento de la mitocondria, que ya se asocia con este tipo de enfermedades. Y bueno, y luego he visto que usáis dos estudios de casos y controles. ¿Cómo es que usáis estos dos estudios? Pues lo que hicimos fue, a partir de lo que es toda la cohorte del estudio PREDIMED, que son cerca de 7.500 participantes, de ahí seleccionamos todos los casos incidentes de fibrilación auricular, que eran en torno a unos 300 y pico, y de insuficiencia cardíaca, que eran unos 500 y pico. Y emparezcamos cada caso con dos o tres controles de la cohorte del estudio PREDIMED. Es decir, que el diseño es un diseño más eficiente, ya que supone un coste bastante elevado a la metabolómica y pues de este modo se puede hacer de una manera viable este tipo de estudios. O sea, entiendo todos los pacientes entraron como sanos en el estudio y luego viendo los eventos, ¿no? Fue cuando seleccionaste estos dos grupos y entonces ahí ya pudisteis hacer el matching, ¿no? El estudio PREDIMED empezó en el año 2003, terminó en el 2010. Lo que pasa es que para este estudio en concreto recogimos también casos con un extended follow-up, ¿no? Hasta varios años después y entonces todos los participantes al inicio del estudio tenían un alto riesgo cardiovascular, pero no habían desarrollado ninguna de estas enfermedades. ¿Y cuál es, cómo podría resumir los principales resultados de este estudio? Pues quizás lo más importante aquí es que el diseño del estudio nos permitió medir los niveles de acilcarnitina a nivel basal. Es decir, cuando estos participantes todavía no tenían la enfermedad. En este caso, ni la insuficiencia cardíaca ni la fibrilación auricular. Y en años posterior, pues desarrollaron estas una o ambas enfermedades. Entonces, lo que se ve es que midiendo la acilcarnitina, por tanto, años atrás, se puede ver un efecto de mayor riesgo, sobre todo en aquellos que tenían elevados los acilcarnitina de calina larga, ¿no? Que muchas veces, pues, están relacionados con la función mitocondrial, en concreto, en el tejido cardíaco. Se asocia niveles más elevados en plasma, son indicativos de una disfunción mitocondrial en este tipo de pacientes, pero aquí lo que vemos es que se puede ver esa asociación antes de que se manifieste de una manera clínica. ¿Y el efecto de la dieta mediterránea? Digamos, a mismos niveles del partitina, digamos que en el seguimiento, si eran más adherentes a la dieta mediterránea, ¿habían menos eventos? ¿O cómo modulaba esta dieta mediterránea los eventos? Sí, efectivamente. Eso es interesante esa pregunta. El ver que en el estudio PREDIMED, para el que lo desconozca, pues, básicamente, pues, podríamos decir que hay dos grupos. El grupo control y el grupo de dieta mediterránea, aunque a su vez se subdivide con aceite de oliva virgen extra y fruto seco. Pero lo que se vio es que el riesgo era mayor en el grupo control. Lo mismo que también se vio que, en este caso, solamente para filiación auricular, se vio un mayor riesgo en las personas con un IMC por encima de 30, ¿no? Entonces, pues, en ambos casos se ve que hay una modificación del efecto, bien por la intervención o bien por la obesidad. Y, entonces, esto, ¿no? Si queremos un poco a nuestro día a día como extrapolar, ¿no? Los resultados de este estudio, ¿nos pueden ayudar a nivel clínico medir los niveles de acilcarnitinas en pacientes de riesgo? Claro, pues, hoy en día todavía no, pero es una de las cosas que se apuntan no solamente en nuestro artículo, sino en otras que plantean asociaciones similares. Quizás la novedad de este artículo es también el efecto de la dieta, pero se ve como un potencial valor diagnóstico y, sobre todo, pronóstico, el medir con tiempo este tipo de biomarcadores en sangre, ¿no? Aunque todavía me hacen falta estudios que realmente confirmen la utilidad clínica que esto puede tener. Porque, digamos, que ahora no están disponibles, ¿no? Para uso habitual, entiendo. No, no. Es decir, ahora bien... De dieta solo de estudio, ¿no? Efectivamente, son todavía procesos caros y, bueno, también, digamos, a nivel de investigación ayudan para poder entender por qué, en este caso, una intervención como es la dieta mediterránea tiene ese efecto de reducción del riesgo en relación con la fibrilación auricular o la insuficiencia cardíaca. Entonces, también sirve este tipo de estudios para entender posibles mecanismos. Sí, lo he visto muy interesante, ¿no? Porque siempre se habla de la dieta mediterránea, pero al final no se sabe muy bien, ¿no? Por qué vía hacen estas acciones, ¿no? Y realmente esto de descubrir nuevos biomarcadores y, sobre todo, a tanto tiempo vista, ¿no? Que nos pueden dar eventos bastante duros en el seguimiento. La verdad es que parece bastante prometedor, la verdad. Entonces, bueno, digamos que de momento nos podemos quedar con la dieta, ¿no? Y a ver si en unos años podemos tener a nivel clínico, ¿no? Sobre todo en las unidades más de prevención o de síndrome metabólico. La verdad es que podrían ser como marcadores muy útiles, ¿no? Por lo que parece en vuestro estudio. Sí, yo creo que ahí, porque claro, con las personas con obesidad lo que les pasa es que tienen un estado crónico subagudo, asintomático, y es difícil transmitir el mensaje de la situación de riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Lo mismo que, no sé, una persona que durante mucho tiempo a lo mejor no esté siguiendo una dieta de calidad, ¿no? Pero lo que se ve es que, de algún modo, eso va poco a poco suponiendo una exposición que va aumentando el riesgo. Y, bueno, también sabemos que la dieta mediterránea tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, no sabemos efectivamente si ese efecto antiinflamatorio que reduce el efecto proinflamatorio de la acilcarnitina o que la dieta mediterránea directamente mejore la función mitocondrial y, por tanto, reduzca la cantidad de estos acilcarnitinas en plasma, ¿no? En cualquier caso, lo que se ve es convencer a los pacientes de que seguir una dieta saludable también es invertir a medio o largo plazo en la vida de uno mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, parece que todavía hay como mucha línea de investigación abierta, ¿no? En este terreno. O sea, que veremos en los próximos años más publicaciones al respecto. Bueno, por lo menos espero. Efectivamente, tenemos varios proyectos en marcha. Por ejemplo, el estudio de Preidimar, que es de prevención secundaria de friabilización auricular. Y, realmente, pues aquí también, pues, digamos, lo que había que conseguir es combinar distintas ómicas para que nos permitan entender esos posibles mecanismos. No solamente, digamos, viendo una parte del problema, sino quizás con una visión más de conjunto, ¿no? Es decir, que ahora mismo yo creo que aquí hemos hecho una fotografía sobre la acilcarnitina a nivel basal. Y, bueno, pues lo ideal sería seguir profundizando con medidas repetidas y no mirando solamente la venta colómica, sino también proteómica, genómica, etcétera. Pues muchas gracias por este artículo tan interesante y, bueno, y estaremos pendientes de las nuevas investigaciones que pueden salir. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros en la revista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.